Y sin necesidad de suspender el servicio este jueves y viernes santos, el metro realizará trabajo de mantenimiento a la línea B. De igual forma, a partir del lunes primero de abril comenzarán labores con el mismo objetivo en la línea K del metro cable y en el cable ARV. Los trabajos se realizarán con maquinaria especial y buscan brindar mayor seguridad y efectividad en el servicio, pero no significan la suspensión del servicio, sino una variación en el horario. Mañana jueves y el viernes santos, el servicio de la línea B se modificará entre las 5 y las 11.30 de la mañana. Durante ese lapso, el intervalo de los trenes durante los dos días será de 18 minutos entre la estación Estadio y la estación San Javier. En el caso de la estación San Antonio B y la estación Estadio, será de 10 minutos el jueves y de 18 el viernes. Los trabajos se suman a los que hoy se hacen en la línea J, Metro Cable, que estará suspendido hasta el domingo 31 de marzo. Además, continuarán con el mantenimiento de las líneas K y L o Cable ARV entre el lunes primero y el miércoles 10 de abril, con reinicio de servicio el jueves 11 de abril.